Saludos a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy, como muchos de ustedes me pidieron, vamos a ir a las tiendas físicas a buscar productos. Pero en el día de hoy lo vamos a hacer con Scoutify. Si tú no conoces Scoutify, es una aplicación que viene con la membresía de Inventory Lab que tú la puedes utilizar. Muchas personas la utilizan. Y hoy yo le voy a enseñar cómo buscar productos con Scoutify y los análisis que tú tienes que hacer antes de comprar un producto en las tiendas físicas. Así que si te interesa, ven conmigo y vamos a comprar. Muchas personas me preguntan si tú puedes vender productos así. Por ejemplo, estos son unos fumas pero no están en sus cajas. No los recomiendo. No compren productos que no vengan en sus cajas originales. No, no. Entonces básicamente lo que hacemos cuando conseguimos algo o algún producto que pensamos que nos va a dejar algún beneficio. Por ejemplo, estos son unas chancletas Nike. Y entonces lo que hacemos es que con la herramienta de Scoutify, aquí hay este botoncito que yo le puedo dar para escanear. Y cuando le doy ahí, vamos a ver que se va a abrir la pantalla, la cámara. Entonces yo lo único que tengo que hacer es escanear el código de barra del producto. Entonces luego, aquí vamos a ver que me sale el producto. Aquí tengo que verificar que es el mismo. En este caso, puedo darle aquí a la imagen para que me hable en Amazon para yo saber si es el mismo producto. En este caso, yo puedo ver que es el mismo producto. Y en este caso, entonces, lo que yo tengo que hacer, esta aplicación me dice aquí en cuánto yo debería de comprar el producto más o menos. Aquí dice que son $18.26. Entonces yo veo, puedo ver el precio aquí, que dice que son $19.99. Si yo pongo aquí, yo puedo poner $19.99, se está vendiendo ahora mismo en $40.99. Yo le doy a ver los resultados y podemos ver que aquí me está diciendo que yo voy a hacer $5.58, lo que es un 27.91% de retorno sobre la inversión. En este caso, siempre buscamos por lo menos un 40% del retorno sobre la inversión. Así que vamos a poner este para atrás y vamos a seguir buscando más productos. Una de las preguntas también que me hacen es si tú puedes vender la chancleta sin caja. La chancleta sí la puedes vender si no tienen sus cajas, porque muchas de estas no vienen en caja. Lo que sí es importante es que la tienes que poner en una póliva. Así que siempre te da pendiente de eso. Algo también muy importante es que cuando vayamos a escanear el producto, si lo escaneamos el producto, el código de barra, a veces sale así, que no encontré el producto. Eso quiere decir que con ese código de barra, este producto no está en los productos de Amazon. Así que seguimos buscando más productos. Vamos a escanear esta. Esta es una Timberland. Así que vamos a ver. Como siempre, en la aplicación vamos a escanear el código de barra. Pero tiene que ser el código de barra de Timberland, no el de la tienda de aquí de Ross. Así que vamos a escanear el código de barra. Y podemos ver que se está vendiendo en $25 en Amazon. Aquí en la tienda yo la puedo conseguir por $9.99. Lo vamos a poner aquí. En este caso nos dejaría $3.68. Lo que es un 36% del retorno sobre la inversión. Y es muy bajito para lo que nosotros siempre hacemos. Así que seguimos buscando más productos. Como siempre le digo, no es un proceso fácil. Hay que pasar mucho tiempo buscando productos. Pero de que hay productos, hay bastantes productos que comprar. Algo que es muy importante que todos ustedes tienen que saber. Es que cuando nosotros comenzábamos, íbamos siempre a buscar todos los beauty, las cremas, los shampoos. Pero dejamos de hacerlo. Ya que estos productos tienden mucho a dar IP Complaint. Y cuando los recibos de las tiendas como Ross no tienen el UPC del producto. Y por eso son un poco difíciles de pelearlo. Así que nosotros decidimos no comprar nada que tenga que ver con beauty. En tiendas como Ross, como TJ Maxx o como Burlington. Así que ese es el consejo que le damos a todos ustedes. Marshall también está incluido en esas tiendas. Así que si ustedes quieren llevarse de nuestro consejo. Si no lo quieren seguir, ya es opción de ustedes. Pero tienen que tener mucho cuidado cuando compran productos beauty. En tiendas como estas que te estamos mencionando. Así que seguimos buscando productos. Algo que siempre le decimos a las personas también es que si tú sabes que tú no puedes vender productos como digamos Marvel Avengers o como el Barbie. No escanees sus productos que lo que vas a hacer es a perder tiempo. Así que enfócate en lo que tú puedes vender. Y no te enfoques en los productos que no puedes vender. 11 dólares por 90 centavos. Lo que es un 120 del retorno sobre la inversión. Ahora es muy importante que algo que tú puedes hacer aquí debajo. Tú puedes ver si tú puedes vender el producto. Si tú le das a este botón, podemos ver que el botoncito verde, el top up, la manito arriba verde dice que yo lo puedo vender como nuevo este producto. Pero no lo puedo vender como usado. Así que ya yo sé que lo puedo vender. Y otra cosa que yo puedo hacer también es aquí en Research. Yo puedo ver si buscarlo en Kipa. Ver si este producto realmente se vende en Kipa. Lo que yo tengo que hacer es darle aquí a donde está el Kipa y me va a llevar directamente al Kipa. Y aquí entonces yo pudiera ver qué tanto se vende el producto. Y como este producto tiene Variations, aquí yo pudiera ver cuál de las variaciones es el que más se vende. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora para ver si este producto me va a dar resultados. Bueno, ya sabemos que nos da resultados, pero vamos a ver si es el Size que se vende. Lo bueno que esto tiene también es que este dice en qué porcentaje del ranking está. Por ejemplo, este dice que está en el top 10. Así que no es muy bueno. Siempre estamos buscando que esté dentro del top 1%. Como este está dentro del top 10, no. Del top 1, pero a veces podemos llegar hasta el top 3, pero preferiblemente del top 3 para abajo. Claro, todo va a depender de la categoría, pero no importa. Casi en la mayoría de categoría, dentro del top 3 al top 1% del ranking es bueno. En este caso, top 10, no bueno. Por ejemplo, este es totalmente diferente. Como podemos ver, este está en el top 1% en el ranking de juguete. Y como pueden ver, ahora está verde. Ahorita estaba como rojo. Así que cuando está, está como anaranjado ahorita. Ahora está como verde. Porque esto quiere decir que está en el top 1%. Y eso es lo que estamos buscando. Productos que tengan buenos rankings para comprar. En este caso, este producto yo lo puedo conseguir en $11. Como pueden ver aquí, $11.99. Se está vendiendo en $19.98. Así que no nos va a dejar buenos resultados. Entonces, lo que tenemos que seguir buscando. Pero algo que tú puedes hacer es, si vamos a Research, vamos a KIPA. Aquí podemos ver el gráfico de KIPA. Y es muy importante que tú siempre revises KIPA antes de comprar un producto. Porque siempre decimos, dependiendo del KIPA, es que vamos a tomar la decisión de si comprar o no comprar un producto. Así que siempre tenemos que revisar KIPA. Algo que es muy importante también para todas las personas que están comenzando. Es que esta área que es de cocina, que es del hogar, es muy importante y está desbloqueada para las personas que están comenzando a vender. Así que esta es un área que tú puedes venir y empezar a escanear todos los productos que están aquí. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver este producto. Y como siempre, le damos aquí a escanear. Y vamos a escanear el código de baja. Y vamos a ver si aparece. Lo primero que tenemos que ver si aparece. Y luego vemos que es este que está aquí arriba. Y ya lo que tendríamos que poner es el precio. A ver si nos va a dejar algún resultado. Como podemos ver, aquí lo podemos comprar el $9.99. Y por poco nos va a dejar buenos resultados. Pero todavía faltaría un poquito más para lo que nosotros estamos buscando. Porque nos va a dejar de otorgar con 52 centavos. Lo que es un 25% del retorno sobre la inversión. Así que tenemos que seguir buscando. Pero siempre, lo repito, siempre tienen que saberlo. No se encasen de seguir buscando. Tienen que seguir buscando, seguir escaneando. Escanear todos los productos que estén aquí. Y yo estoy seguro que van a encontrar productos para comprar. Este producto, vamos a escanear el código de baja como siempre con la aplicación. Y como pueden ver aquí, este producto, aquí se está vendiendo en $12.99. $12.99. Y en Amazon ahora mismo se está vendiendo en $57. O sea, si yo vengo y pongo aquí $12.99. Este es un producto que nos dejaría unos $27.69. Lo que es un 213% del retorno sobre la inversión. Claro. Por eso siempre le digo, el ranking está en el top 8. Y aquí es cuando tenemos que entrar aquí. Y cuando entramos aquí, vemos que es un producto que no se mueve mucho. Así que hay que tener cuidado cuando buscamos estos productos en la tierra. Seguimos. Entonces, aquí también entiendas cómo está. Tú puedes conseguir groser. Por eso también le decimos que tú debes de desbloquearte en groser. Así que vamos a analizar esto como siempre. Vamos a escanear el código de baja. Y lo vamos a encontrar. Y creo que es este que está aquí. Y como pueden ver, se está vendiendo en $25 en Amazon. Y aquí lo podemos conseguir en $4.99. Entonces, solo hay que agregar $4.99. Y darle a vender. Y darle a ver los resultados. Y aquí vemos que vamos a hacer $12. Lo que es un 240% del retorno sobre la inversión. Ahora, una de las características que tiene esta herramienta, por la cual nosotros nos encanta mucho, es que aquí, en este botón de agregar, le dice Add. Si yo le doy aquí a Add, yo puedo poner la fecha que lo compré. Si tiene algún tipo de fecha de expiración, también lo puedo poner aquí. Puedo poner la cantidad que voy a comprar. Y luego voy a poner la condición del producto. Y luego, lo único que tengo que hacer es agregarlo a esta lista. Yo le puedo dar aquí a Agregar al Buy List. Y automáticamente ya lo agregué a esta lista de compra. Entonces, lo que hace esto tan simple es que, ya que lo agregamos a la lista de productos aquí, cuando llegamos a la casa, solamente mi esposa tiene que sacarlo de la lista y pasarlo a Inventory Lab. Y luego, solamente tenemos que empezar a imprimir cada sticker para ponérselo a los productos. O sea, que no tenemos que agregar los productos individualmente al batch, al envío. Sino que ya vamos a tener todo lo que yo escaneé aquí y lo agrega a la lista. Ya va a estar ready para empezar a poner los stickers y hace el proceso muchísimo más rápido. Así que, tú también deberías utilizar esta herramienta Scoutify, que mezclada con Inventory Lab es la combinación perfecta. Algo que es muy importante, si tú estás confundido, si tú puedes vender una marca o no, es lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es que vamos a ir a escanear el código de baja siempre. Y cuando la Scoutify consiga, aparte de que podemos venir aquí en la alerta del producto, yo puedo ver que yo lo puedo vender. Si yo estoy un poco confundido, yo lo que puedo hacer es que puedo darle a Research y puedo ir a donde dice Amazon Restriction o las restricciones de Amazon. Y luego aquí te va a pedir que tú inicie sesión y todo por el estilo. Entonces, ya que entremos aquí, entonces nos va a llevar directamente a nuestra Seller Central y aquí tenemos que darle a nuevo. Y como tú puedes ver, dice Sell This Product, o sea, vender este producto. Si tú no pudieras vender este producto, dice que aquí tú tienes que aplicar para desbloqueo. Así que ya saben, siempre pueden ir ahí. Así que muchas gracias por ver este video. Como ustedes pudieron ver, hay que tomar ciertos análisis. Tú tienes que hacer antes de comprar un producto. Como siempre decimos, tienes que analizar Kipa. Pero lo bueno que tiene esta herramienta, que se llama Scoutify, como dije al principio, viene incluida con el pago que tú haces de 69 dólares de Inventory Lab. Pero lo que hace esta aplicación es que simplifica muchísimo la vida, ya que desde que escaneamos el producto, podemos ver a qué precio deberíamos de comprar el producto. Podemos ver el ranking del producto y también podemos calcular rápidamente si nos va a dejar ganancias el producto. Así que es muy importante que tú siempre analices Kipa cuando tú vas a comprar en las tiendas físicas y también en online. Pero ya ustedes saben, eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer cuando estén en las tiendas físicas buscando productos para vender en Amazon. Si te gustó el video y te gustaría que yo haga otra versión de este video, pero haciéndolo quizás escaneando los productos con la nueva aplicación de Seller Amp o haciéndolo solamente con la aplicación de vendedor de Amazon, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto yo puedo ir a las tiendas a hacerle video con esas dos herramientas. Así que una vez más, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.